El mejor momento del partido para Basquet Girona, parcial de 6-0 abierto y puede ser más. Fernando con el bloqueo y rebloqueo de Nagy, ataca a Fernando, arriba para James Dagi. Llegar a debutar con los aurinegros y ahí está el aliú, fantástico. Lo que te decía antes, claro, es muy difícil extrapolar a un junior si va a ser capaz de ser profesional, pero claro, el Nagy era evidente, rebote de Akira Ebu, a correr Basquet Girona, calle central para Erecu. La pelota para Fernando, Fernando para Erecu, buenas piernas de Erecu, bien el corte para James Dagi. Y que está entrando el calor, 17-19. En transición, ¿no? Como esta que podemos ver del pase de Erecu a Nagy. Y eso es lo que tiene que hacer Basquet Girona para tener... Tienen que intentar pasar el mejor momento en estos minutos para... Mira, ahí vamos. Está cerrando por el segundo triple, lo enchufa dos triples ya del Valenciano, 24-32.